Lección número 7 Vocabulario La profesora El profesor El profesor Y Me llamo Soy Eres El ingeniero La ingeniera El economista La economista El camarero La camarera El actor La actriz Un breve diálogo Hola Soy Leo ¿Cómo te llamas? Me llamo Sara Soy la profesora de español ¿Tú también eres profesor? No No soy profesor Soy estudiante Y también Soy ingeniero Yo Soy de Madrid Y también Soy actriz ¿De dónde eres tú? Yo soy de Holanda Soy holandés Bueno Mucho gusto Adiós Un placer Hasta pronto Ejercicio 1 Traducir al español El ingeniero La ingeniero La ingeniera El profesor El profesor La profesora ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Soy de París Soy de París Soy de Roma Soy actriz Soy actor Soy la camarera Soy el camarero El sustantivo Mesa Mesa Mesas Estudiante Estudiantes Ingeniero Ingenieros El ingeniero El dinero Y Soy actriz Viva En El ingeniero La básica Pedro Un 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 Gracias por ver el video 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 Los profesores Los turistas Ejercicio 2 Gracias por ver el video Los aviones Los estudiantes Las estudiantes Las estrellas Los globos Las chaquetas Ejercicio 3 Leer en voz alta Los hoteles Soy actriz Soy estudiante Soy profesora Soy economista Soy artista Los estudiantes Los estudiantes Los estudiantes Los estudiantes Los estudiantes Los estudiantes